¡La, la, 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 lights, kids! ¡Oh! ¿Alguien fuera de la puerta? ¡Oh! ¡Es ladrón! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Polis, polis, prum, prum ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Ela adora o guira! ¡Pi, pi, 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 para, pap! Polis, polis, prum, prum ¡Wii, wii, 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 wii! ¡Yama-me y llegaré! ¡Pi, pi, 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 para, pap! ¡Oh! ¡Me amudece! ¡Ni llamas! ¡Uh, uh, uh! ¡No puedo detenerlo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Mamá! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Dóctor, doctor, vrum, vrum! ¡Wee, wee, 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 wee! ¡Dóctor, en el camino! ¡Bip, pip, 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 para pap! ¡Dóctor, doctor, vrum, vrum! ¡Wee, wee, 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 wee! ¡Ya mamé y llegare! ¡Bip, pip, pip, para pap! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper huevo azul! ¡Veamos qué hay ahí! ¡Rompe, rompe, pe! ¡Rompe, rompe, pe! ¡Rompe, rompe, pe! ¡El policía zombi! ¡Oh, hola! ¡Listro huevo! ¡Listro huevo! ¡Listro huevo que se wygląda! ¡S أو! ¡Uy, EU, 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 EU! ¡Uno! ¡Aaah! Tres Cuatro Super Juego Roja Veamos quién dentro Rompa, rompa, pa Rompa, rompa, pa Rompa, rompa, pa El Bomberón Zombi Uno Dos Tres Uno Super Huevo Blanco Nueva Skinny Dentro Rompa, rompa, pa Rompa, rompa, pa Rompa, rompa, pa Esco, currándome Rompa, 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 pa Rompa, 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 pa ¡Ué, ué! ¡Ué, ué, 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 ué! ¡Uno! ¡Duas! ¡Uuuh! 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 ¡Amarilio! ¡Vemos quién dentro! ¡Rompe, rompe, pe! ¡Uuuh! ¡Rompe, rompe, pe! ¡Uuuh! ¡Rompe, rompe, pe! ¡Uuuh! ¡Ese es un zombie! ¡Uuuh! ¡Ué, ué, 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 Rompe, 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 rom ¡Lalala, la, 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 la! Oh. ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh! 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 ¡Mi nariz! ¡Oh! ¡Ah! No. 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 ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! No estás, no estás aquí, oh, no sé dónde está la nariz No estás, no estás, quiero encontrar, estaremos felices con el sol, sí ¡Fuego! 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 No, no, no Poca, 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 no estás aquí, oh, no sé dónde está la nariz Poca, 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 quiero encontrar, estaremos felices con el sol, sí Oh, 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 dónde están mis ojos, oh, oh Oh, oh, oh No, no, no Ojos, 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 no están aquí, oh, no sé dónde está la nariz Ojos, 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 quiero encontrar, estaremos felices con ellos, sí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, dónde están mis ojos, oh, oh Oh, oh No, no, no ¡Oh, sí! ¡Uh, uh, uh! Hoyos, hoyos, hoyos No están aquí Oh, no sé dónde están hoy dos Hoyos, hoyos, hoyos Quiero encontrar Estaremos felices con ellos, sí ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡O pani criser! ¡Oh, oh! ¡Hoppa, tiba, hoppa! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Hoppa, tiba, hoppa! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Hoppa, tiba, hoppa! ¿Oh? ¡Sí, sí, 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 sí! Polic, polic, policía El mejor, 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 mejor policía Polic, polic, policía El mejor, 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 mejor policía Soy el mejor policía ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡ ¡Sí! ¡Eres, eres bombero! ¡El mejor, mejor, mejor bombero! ¡Eres, eres bombero! ¡El mejor, mejor, mejor bombero! ¡Soy el mejor bombero! ¡Juego! ¡Opa! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Opa! ¡Pipa! ¡Hapta la doctora! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Opa! ¡Pipa! ¡Hapta la doctora! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Opa! ¡Pipa! ¡Yo,ye! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Otra! ¡Doctor, doctor! ¡Doctoras! ¡Suscríbete al canal! 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 Bebe, 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 doctora, doctora, doctora Cinco niños zombis saltando sobre tumba Uno se cayó il lastimo cabeza Mamá llamo doctor, el doctor dijo No, más zombis saltando sobre tumba Cuatro niños zombis saltando sobre tumba Uno se cayó il lastimo cabeza Mamá llamo doctor, el doctor dijo No, más zombis saltando sobre tumba Tres niños zombis saltando sobre tumba Uno se cayó il lastimo cabeza Mamá llamo doctor, el doctor dijo No, más zombis saltando sobre tumba Tres niños zombis saltando sobre tumba Uno se cayó il lastimo cabeza Mamá llamo doctor, el doctor dijo No, más zombis saltando sobre tumba Tres niños zombis saltando sobre tumba Un niño zombis saltando sobre tumba Uno se cayó il lastimo cabeza Mamá llamo doctor, el doctor dijo Los zombis deben irse a la cama Hola bebés, oh juegue de lava Busquemos el tesoro Tres niños ihtimo delwohlito Sígueme, vamos Corre, corre, corre A la izquierda A la derecha Corre, corre, corre Bahá Corre, corre Saltar Izquierda Corre, corre, corre A la derecha Corre, corre Saltar Corre, corre Bajar Corre, corre A la izquierda Voy, a tirar ¡Saltar! ¡Sí! ¡Encontré una gran roca, chicos! ¡Estoy salvado! ¡Gracias, amigos! ¡Sí! ¡Hola, niños! ¡Subamos esta montana! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Saltar a la derecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Saltar la izquierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Saltar a la derecha! ¡Oh! ¡Saltar la izquierda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Saltar a la derecha! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Saltar la izquierda! ¡V! ¡V! ¡La derecha! ¡V! ¡V! ¡A la izquierda! ¡Lava! ¡Gran roga, niños! ¡Estoy salvado! ¡Gracias, amigos! ¡V! ¡Hola, amigos! ¡Ricolera diamantes! ¡Sígueme! ¡Vamos caminar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un diamante! ¡Oh! ¡Totos diamantes! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Tres diamantes! ¡Oh! ¡Cuatro diamantes! ¡Oh! ¡Cinco diamantes! ¡Oh! ¡Cinco diamantes! ¡Oh! ¡Ocho diamantes! ¡Oh! ¡Nueve diamantes! ¡Oh! ¡Diez diamantes! ¡Oh! ¡Encontramos todos los diamantes, amigos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Oh! 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 ¡ ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Hola! Barbie ¡Oh! ¡No! ¡Yo soy Moni! Moni, moni, hermosa, moni, chiquita Móni, móni, hermosa, móni, chiquita Móni, móni, hermosa, móni, chiquita Hola Hola Hola, Ken No, yo soy Roni Roni, Roni, Roni sacudero Roni, Roni, Roni sacudero Roni, Roni sacudero, sacudero Roni, Roni sacudero, sacudero ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Hola, Pepe Barri! ¡No! ¡Yo soy Soni! ¡Oh! 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 ¡Hola, Pepe Barri! ¡No! ¡Yo soy Toni! ¡Toni fuerte, Toni fuerte, Toni fuerte! ¡Toni fuerte, Toni fuerte, Toni fuerte! ¡Toni, Toni, Toni, Toni fuerte, Papi fuerte! ¡Toni, Toni, Toni fuerte, Papi fuerte! ¡Hola, Roni! ¡Hola, Roni! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Puedes darme uno! ¡Oh! ¿Por qué? ¡No podemos compartir! ¡No! ¿Por qué no? ¡Es todo mío! ¡Oh! 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 ¡Se me cae! ¡Hey! ¡Amigo! ¡Mira estos globos! ¡Oh! ¡Son muy bonitos! ¡Oh! ¡Aquí tiene! ¡Te daré uno! ¡Oh! ¡Gracias! Oiga! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Aquí tiene! ¡Uga! ¡Uga! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Puedes dar una mañana! ¡¿Por qué? ¡Lo podemos compartir! ¡No! ¡¡Porque no! ¡ES todo mío! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Se me gano! ¡Ey, amigo! ¡Mira estas monetas! ¡Son muy bonitas! ¡Aquí tiene! ¡Guau, gracias! ¡Vamos a jugar! ¡Jugamos juntos! ¡Hola, Sony! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Puedes darme un coche? ¡Pero tienes dos! ¡Es todo mía! ¿Por qué no? ¡Es todo mía! ¡Oh, no! ¡Lo rompí! ¡Ey, amiga! ¡Míralos! ¡Guau! ¡Son ambrosos! ¡Aquí tiene! ¡Te daré uno! ¡Gracias! ¡Jugamos juntos! ¡Vamos a jugar junto! ¡Jugamos juntos! ¡Jugamos juntos! ¡Jugamos juntos! ¡No nosemos! ¡Oh no nos vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! Papi, papi, no te vayas. Volveré pronto, bebé. ¡Oh! ¡Hola! ¿Voy un mal ladrón? ¡Quiero juguete! ¡Demelo! Papi, papi, bebé. ¡Ayúdame, papi! ¡Ayúdame, papi! ¡Ayúdame, por favor! ¡Conovo, policía! ¡Papí, policía! ¡Me rescatará, salvará! ¡Ajúdame! Espera, mi bebé, ya voy. Recuperaré tu juguete. Atraparé al mal ladrón. Ya mamen, bebé, vendré. Siempre te protegeré, mi bebé, amor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! Papi, papi, no te vayas. Volveré pronto, bebé. Hola, soy un mal ladrón, quiero juguete, dámelo Papi, 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 ayúdame papi, papi policía Ayúdame, por favor, bravo policía Papi policía, vienes que te respetarás la madre Espera mi bebé, yo voy, recuperaré tu juguete Atraparé al mal ladrón, llamame mi bebé, vendré Siempre te protegeré, mi bebé amor Oh, hola, ¿qué? Vamos Papi, papi, no te vayas Volveré pronto, bebé ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Cole! Soy un mal ladrón ¡Chiero juguete! ¡Démelo! ¡Bapi, papi, ven aquí! ¡Ayúdame, papi! ¡Bapi, policía! ¡Ayúdame, por favor! ¡Bravo, policía! ¡Bapi, policía! ¡Me ha rescatado, salvará! ¡Ayúdame! ¡Espera, mi bebé! ¡A voy! ¡Recuperaré tu juguete! ¡Atraparé al mal ladrón! ¡La madre me bebedré! ¡Siempre te protegeré! ¡Mi bebé, amor! ¡Ja, ja, 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 ja!